La seguís teniendo ahí en el Facebook ¿Qué mirada te pasa, hijo de puta? ¡Me querés cagar en la vida! Ustedes están esperando por mí Que quieren que yo les cuente todas mis anécdotas Siempre estoy con Chispita Chispita me dejó, me abandonó Se fue de gira Vamos a prender una vela Como dice el padrecito Manuel Acuña Vamos a prender una velita blanca Por Chispita que se fue de girapia No, pero espere Porque si no parece que murió Y la Chispita es de vacaciones, no es que murió Bueno, para mí murió, querido Si ya no está acá, está muerta No, bueno, no, pero No es así, señora Además, hoy es viernes Y ya, digamos, si no está la Chepi Como que no da Hoy vamos a hacer programa normal Queremos presentar los compactos del maldito editor Queremos, ya tenemos también La disco bizarra, el sorteo del arcade Medio que hoy no entraba usted Digo, me parece que ya está Puede irse si quiere, eh Ah, qué bien, eh Háblele más cerca al micrófono, por favor Ah, qué bien, eh, qué bien ¿Me tenés acá? Yo te le... Vos me debés la carrera a mí Vos no te das cuenta que me debés la carrera Perdón, perdón Yo tengo la carrera buena o mala La carrera que tengo Tiene que ver conmigo Usted es como... Está bien, un bonus track Pero no tiene que ver con usted ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? A ver Eh, sí Me conozco Fíjate, repasa En todos los lugares donde trabajaste, Héctor Fíjate quién estaba con vos A ver dónde Empecé en Radio Mitra hace muchos años El show de Boca ¿Quién estaba ahí? Bueno, sí, usted también estaba, sí, sí ¿Y después dónde estuviste? Estuve con Leuco Año 2004 En Radio El Plata ¿Quién estaba con Leuco? ¡Gracias, mi público! No le pongan aplauso ¿Quién estaba? ¿Quién estaba, pide? ¿Quién estaba? Estaba, estaba usted también, estaba ¿Y qué más? ¿Y qué más? Bueno, en Pop Estuvimos casi cuatro años Cuatro años y pico ¿Quién estaba en Pop Radio? ¿Cómo es mi Twinger? Elvira de Pop Se lo tiene que cambiar Elvira de Pop Bueno, ¿Quién estaba con vos? Usted estaba Igual así no fue, ¿no? Bien, está bien, está bien No es por mi culpa, ¿eh? No es por mi culpa Yo me hubiera quedado, ¿eh? Vos te hiciste loquito Te reviraste y te fuiste No, bueno, no Está bien, la culpa siempre es mía La agradezco mucho Me voy a ir con el patito Bueno, está bien Vaya con quien quiera, señora Vaya con quien quiera Está bien Sí, ¿qué quiere que le diga? ¿Que usted es el amuleto de la buena suerte? Es el amuleto de la buena suerte Sí, siempre que En todos los programas en los que estuve Está usted Y ahora este verano En Radio Mitre ¿Con quién estuviste? Con Marcela Georgie ¿Y con quién más? Es verdad Usted estuvo Tiene razón En lo que dice Usted estuvo En el show del verano Y estuvo con Leuco también Es verdad Estuvo en los dos programas O sea, que no estuve solo En ningún programa Tienes razón Que no estuviste solo En ningún programa En ninguna audición ¿Sabés por qué? Yo soy Si yo no estoy Vos no existís Bueno, está bien Puede ser, ¿eh? Espero que me lleves a la CNN No, bueno, no Pero es otro programa Además voy a estar con May Estamos muy contentos Voy a estar con May Con Fernanda Metili Con Flora Alcorta Y en la producción El Taza Qué buen equipo que armamos Rescatamos a todos No, no En realidad yo no rescaté a nadie Cedió El Universo Nos juntó ahí en ese programa ¿No? Espero que tengas una silla para mí No, lo que pasa es que yo no decido Hay un director de la radio Es CNN Radio Digo Hay como cierto nivel Hay un estándar de calidad Que no sé si usted No le quiero decir Que usted no llegaría A esa escala, ¿no? Pero no sé Si usted es para CNN A mí me daría miedo Yo cuando debutas Háblele al micrófono Que sale fuera de plano ¿Cuándo debutas, Héctor? Próximo sábado 16 de marzo 3 de la tarde Vamos a estar sábados y domingos De 3 a 9 de la noche Epa, 6 horas cada día 6 horas cada día Sí, sí No tenés con qué llenarlo, ¿eh? No, bueno, está bien ¿Qué quiere? ¿Que la invite a usted? Bueno, yo no necesito Que vos me invites Yo levanto un teléfono Y hablo con Roberto CNN Bueno, bueno, está bien, está bien ¿Y? Levanto el tubo Disco mi teléfono rojo Me atiende Roberto CNN Y le digo Este pibe me lo sacás de patitas en la calle Me siento yo y hago mi audición Ojo Conmigo no te hagas el loco Bueno, no te... Estás enrosca sola, señora Tiene algo para decir Porque si no empezamos el programa 11 y 20 de la noche Numeral disco Bebana Numeral disco Bebana O sea, ya está Le agradezco mucho Gracias por haber venido Puede retirarse Ah, qué bien ¿Vos sabés que hay un montón de gente Que está escuchando esta audición Esperándome a mí? La verdad es que no Pero está bien Capaz que yo no la trato bien Me parece que se la cree un poco usted Que no es tanto como usted cree A ver ¿Podés abrir el teléfono? Que me telefoné La audiencia Que me telefoné Pregunten Pregúntan Chicos, pregúntenme lo que quieran Estoy acá Les he dado mi vida Pregúntenme lo que quieran Cualquier cosa Está bien ¿Qué quiere que abramos el teléfono Para que hablen con usted? Sí Sí El programa de Elvira Por lo menos estos minutitos Quiero hablar con Quiero hablar con mi público Yo voy caminando por la calle ¿Eh, Thor? ¿Sí? ¿Vos sabés que voy caminando por la calle? Me piden autógrafo Los chicos Los chiquitos Ay, cómo me gustan los chicos Mentira Si a usted no le gustan los chicos Si siempre bardea a los pibes Voy caminando por la calle Señora Elvira Sí Ay, ¿se puede sacar una foto con mi criatura? ¿Vos sabés que me cuelgan los pibes del hombro? Tengo toda la clavícula salida ¿Qué dice, señor? Tengo toda la clavícula salida Porque la gente se ha tomado la costumbre De colgarme los chicos en el hombro ¿Cómo de colgarle los chicos en el hombro? ¿Cómo? ¿Vos sabés, Héctor? Se han tomado la maldita costumbre Yo no puedo ir caminando por la calle ¿Qué dices? Se está mintiendo, señora Yo no puedo camin... No puedo... No me puedo permitir ir caminando por la calle Porque... ¿Qué frase está armando? Es rarísima Yo no me puedo... Yo no me puedo permitir ir caminando por la calle Voy... Doy dos pasos y viene una señora y me dice Ay, ¿sácas una foto con mi hijo? Y me cuelgan el pibe al hombro ¿Vos sabés que yo soy una mujer grande? No tengo... No puedo... No puedo resistir Bueno, está bien, pero un chico Nada, tampoco es tanto No, pero el otro día me pusieron al hijo de Porcel ¿Qué dices, señora? ¿Qué dices? Vino una señora y me dijo Este es mi sobrino ¿Se puede sacar una foto? Me lo puso a Upa Al hijo de Porcel pesa 300 kilos Cualquier cosa, señora Está mintiendo En vivo tiene un llamado No lo puedo creer esto La gente te echa mierda Tiene un llamado, señora, eh Por favor Déjame a mí Aló, ¿quién habla? Hola, Elvira ¿Cómo te vas? Ay, querida ¿Cómo te vas? Tiene un oyente Miren la referencia Mi amiga ¿Cómo te vas? Son parecidas Mi amiga de toda la vida Pero por supuesto Hace cinco años que somos amigas Si hemos ido a tomar La locura mía es más tuya Es más que tuya todavía Sí, querida Sí, hemos ido a tomar el té ahí A la recoleta, nena Pero por supuesto ¿Qué dices? Es mentira Es mentira No mientas, Miriam No te prendas No, le vamos a hacer El aguante a Elvira Vamos, Elvira Querida, cállate Es mi programa Es mi audición, nena Mueva, mueva Mueva, querida Mueva, querida, mueva Decime, nena Te gusta mi audición Me encanta Bueno, querés que pueda Espero que sea todos los viernes Ya para escucharte, Miriam Bueno, no la infle, Miriam, tampoco Ay, bueno Pero Elvira se lo merece Escúchame, querida Cállate vos ¿Qué decimes? Nena ¿Te gustaría que traiga Mis discos Mis discos de pasta? No, no Dice, no, pero se va Escúchame, Miriam Me vas a cagar La gente se va a desuscribir Si empezamos a hacer eso No, por favor Uno de vez en cuando Algún Ramón a la Garza Como a ella le gusta Por favor, Ramón a la Garza No, Ramón Ramón a la Garza, señora Ramón a la Garza ¿Qué dice? ¿Sabés qué traje? Traje para todos ustedes Traje discos ¿Puedo pasar unos discos? ¿Cómo pasar unos discos? Pasate uno, aunque sea Para que no se caiga la audiencia Sacamos la música ¿Pueden sacar la música? Bueno, Tabi, maneja usted Tabi, maneja usted Miren lo que traje ¿Qué trajiste, Miriam? Trajo un disco de verdad Miren lo que traje Esto es de verdad Uy, qué ruido ¿Qué hace? Esto es verdadero Este disco de pasta Lo va a romper, señor Ahí Pero trajo Acá hay que ponerlo Esto con la púa Traje la púa Epa Epa, epa ¿Y qué trajo? Es una sorpresa Se la voy a dedicar a todos ¿Puedo ponerlo? Sí Dale, ponelo, Miriam Miriam Pero se nos va el programa a la mierda ¿Querés que pongamos? Va a poner usted música Pero que sea música bien arriba, eh Música de viernes, traje Para todos A ver si les gusta Pongo el disco, por favor A ver si les gusta, eh El año del orto Señor Del año del orto No, 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 no le hagas la segunda El baile del matone, chicos No tienen cultura No tienen cultura Listo, lo saco Tengo otro, tengo otro Bueno, bueno, a ver qué trajo Los discos de Elvira Y ya empezamos el programa Esto no es el programa, eh No, no, esto es parte nada más A ver, este si les gusta ¿Por qué hace ese ruido acá? Porque es la púa, querido, mirá Yo me paso la púa por la nalga, mirá Bueno, señora, bueno Adelante, ponga por favor el disco A ver, a ver, a ver Otra vez, ese chiste, ya está Pero ponga el disco, por favor A ver si les gusta este Salta, salta, salta Uh, pequeña la costa Este está bueno Quieren alejarme Toda costa ¿Te gusta, Miriam? Salta, salta, salta Sí, lo que pasa es que esta música Me parece que esta música para bailar Es como un quilombo Olvídate Querido, no saben Esto se baila con los sombritos Un hombro para arriba Otro hombro para arriba Y te tenés que agarrar la pollera Y levantar la pollera Mostrando la bombacha No, ¿qué dices? Es mucho, señora, bueno Le agradezco, señora, gracias Elvira, te mando un beso grande Gracias, querida Te mando un besito Gracias, mi oyente Lo mismo digo, mi amor Chau, querida, chau, chau Chau, chau, Miriam Chau, chau, Miriam, querida Bueno, está bien Se puede ir que tenemos Los compactos de Maldito Editor Tenemos el programa en vivo Usamos numeral disco Bebana Nada, le agradezco Ya está Déjenme interseguir con el programa Que tenemos que sortear el arcade Hay muchas cosas para hoy Salta, salta No me está escuchando Lo que yo estoy diciendo Costa, salta, sal Ay, no te escuché ¿Qué me dijiste? No, está bien Numeral disco Bebana ¿Qué dicen en Twinger para mí? ¿Hay mensajitos del público? No sé si para usted A ver Luz Chippi Numeral disco Bebana Alejandro Biocchi Encima tuve que poner el Honka Dice numeral disco Bebana Qué miedo Dice el gordo Javier Numeral disco Bebana Mi amiga de toda la vida Dice Dayana Elvira Genia Numeral disco Bebana Elvira y Miriam Arcelito dos divas Viste que la gente me ama La gente me ama, Héctor, eh Sí, la gente está chamea Matos Barrios dice Yo también la espero Que empiece el show del Vira Abel Diego dice Quiero el arcade Numeral disco Bebana Ah, porque subí Si ustedes se fijan En mi cuenta de Twitter Un segundo, señora Es que tengo que vender esto Subí en mi cuenta de Twitter En arroba Héctor Locutor Un video que acabo de hacer Con el arcade Que yo tengo en casa Que es parecido Al que vos te vas a ganar El tuyo es más grande Es más grosso Y está logueado como Bebana Está ploteado como Bebana Pero Para que te des una idea De qué se trata Metete en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Y en mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Mi Twitter Arroba Héctor Locutor Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Acabo de subir un video Del arcade Que vamos a regalar De un arcade parecido Para que vos lo veas, eh En mi feed de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok está Y en mi cuenta de Twitter Arroba Héctor Locutor Podés ver Un arcade muy parecido Al que vos te vas a llevar Bueno, señora Gracias por haber venido, eh Una más ¿Puedo poner un disco más? Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, no haga más El ruido ese Ponga la canción Quiero Me voy a despedir Con este tema Para todos ustedes Bueno Alguien en especial Se lo va a dedicar A todo mi público A todos los radioescuchas De Vergana Radio ¿Cómo? A todos los radioescuchas De Vergana Radio No, Bebana se llama ¿No ves que es un gato? Ah, no ¿Vos sabés que estaba convencida Que se llamaba Vergana la radio? No, pero no se llama Vergana Vergana Bebana Además Vergana me da Que es con B corta No Vergana con B larga Como la del negro de Huascap Bueno, está bien Eh, diga lo que quiere decir Señoras y tediones ¿Qué? Señoras y señores ¿Qué le pasa, señora? Ay, me atore Por favor Dame un paquillo Dame un poquito de agua Tome, tome, tome Toma un traguito Tengo la gola La miseria Bueno, bueno Adelante Se lo voy a dedicar A todos Los radioescuchas De Vergana Ratio Mi canción Con este tema Me despido Los quiero Les he dado mi vida Los quiero de todo corazón Canten, putos No, señora Vamos, chicos Vamos a ver la cadera Carajo Bueno, bueno, bueno Gracias, señora Por haber venido Cantalo, cantalo Cantalo, mierda Cantalo Viva en su paseo Cantando videeras Mirando Y mientras Soñando Cuando te vi Sí Por favor Esto es música Venga Un tiro a David Guetta Por favor Bueno, señora Bueno La chica de la boutique Para todos los que decían Que este Que el heno era mufa No es para nada mufa Digan el heno Tres veces Al frente al espejo Y un camión Scania Te entra en tu casa Y te atropella Señora ¿Qué dice? Bueno, le agradezco Me llevo los discos Bueno, bueno Basta Hacer ese ruido Escuchen la puga Escuchen Escuchen la puga Escuchen la puga Bueno, basta De hacer ese ruido Sí, señor Es Elvira Le damos un aplauso Gracias, mi público Chau, Héctor Chau, señora Gracias por haber venido Es señor Sí, señor Es Elvira Con nosotros Once y media de la noche En toda la Argentina Once y media de la noche Estamos en vivo Quiero presentarles Porque está May Martorelli Que está en Piñamar Y quiero hacer un Facebook Live Con ella Y está Gabriel Tortonese Para, les tengo que contar algo Les tengo que contar algo Que acaba de pasar Me acaba de contactar Gabriel Tortonese Que me dice Que no tiene luz Qué mala leche Así que no vamos a poder Hacer el duplex Pero igual Vamos a hablar por teléfono Con Gabriel Tortonese Y vamos a hacer el sorteo Del Arcade En un ratito nada más Pero quiero hablar por teléfono Aunque sea con Gabriel Tortonese Es más Vamos a ver si lo podemos llamar Ahora mismo Y después con May